¿Cómo les va chicos? Bueno, quiero explicarles cómo se forman los acordes de séptima dominante en todo el brazo de la guitarra les voy a dar una serie de posiciones por ejemplo los acordes de séptima dominante obviamente ya son tetradas tetradas quiere decir que están formadas de cuatro grados la tónica la tercera mayor la quinta justa pero tiene séptima menor explico tengo por ejemplo voy a hacer cualquier acorde que se me venga a la mente un fa fa siete un fa siete dominante tengo fa la que es la tercera mayor fa la do pero tiene séptima menor mi bemol si porque si tuviera séptima mayor sería este de acá entonces no ya no sería acorde dominante entonces tenía tiene primer grado tercera mayor tercera mayor miren de este de este de aquí de este punto de aquí a este punto de acá y tercera mayor segunda menor segunda mayor tercera menor tercera mayor si ven quinta justa las de los rocks los power shorts y la séptima menor si de aquí de este a este como expliqué en otro video hay un intervalo de séptima menor entonces tengo me queda me queda el acorde me queda así fa dominante ahí si ven queda este dibujito esto es como una especie de de cejilla si ahora voy a comenzar ya no en la tónica sino en el tercer grado y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué tenemos aquí se enría yo más o menos algo así este sería mi siguiente acorde todos estoy hablando desde la sexta hasta la cuarta cuerda esta es la otra posición si por qué porque aquí está el tercer grado aquí está la séptima menor la tónica fa y la quinta que es do entonces aquí tengo mi bemol la la mi bemol aquí tengo el do y aquí tengo el fa la tónica entonces aquí está ahora voy a poner acá ya tengo la primera inversión que es como cuando comiencen en el tercer grado ahora voy a poner desde el quinto grado se me forma esto si ven si aquí sexto traste sexta cuerda sexto traste quinta cuerda no perdón octavo me equivoqué octavo traste octavo traste séptimo traste y octavo traste en la en la tercera entonces miren ahí tengo el otro el otro fa siete en segunda inversión ya tengo en todos los tres ahorita miren posición fundamental primera inversión segunda inversión y me falta el último cuando el séptimo grado está en el bajo tercera inversión esta es una cejilla en la tercera y cuarta cuerda del traste diez entonces aquí pongo en el traste once que se llama mi bemol y este dedo el dedo anular pongo en la quinta cuerda del traste doce ahí ya tengo las cuatro posiciones posición fundamental primera inversión que me queda ahí segunda inversión y tercera inversión ahora voy a las cuerdas de abajo tengo ahí el fa ahí está comienza en la segunda inversión si ahora vendría acá así está en la tercera inversión porque el séptimo grado está en el grave se ven espero que se vea bien se ven tengo es sexto traste quinta cuerda eh quinto traste cuarta cuerda perdón 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 me equivoqué ahí sería sexto traste quinta cuerda quinto traste tercera cuerda este dedo de aquí en la segunda cuerda del sexto traste y este otro y este otro el dedo pequeño en el séptimo traste de la cuarta cuerda ahí estamos y tengo acá nuestra siguiente posición que es la posición fundamental si ven espero que se alcance a ver más que todo lo que quieres que se alcance a ver esto es como un si bemol se ven acá pero en fa en el octavo traste si estoy hablando desde la segunda desde la quinta a la segunda cuerda y ahora acá miren aquí estoy en el traste doce cuando vean estos dos puntitos traste doce traste trece de la cuarta y trece de la segunda y este dedo en la en el traste diez de la tercera ahí estamos si entonces tengo ya mis posiciones miren aquí esto es como un mi siete segunda inversión tercera inversión lo importante es que vean por eso no le quito rápido para que no no se guíen solo de lo que digo sino también de lo que ven si ahora en la parte de acá abajo queda así ahí es esto ahí ponen el puente hasta la cuarta cuerda y ponen el dedo dos en la cuerda tres del traste dos y ahí hace por mueble el voicing este luego hacen como un re siete como un re siete si pero acá en el tercer traste de la cuarta cuerda ponen el dedo uno y aquí como re siete espero que si se alcance a ver luego acá más es de visualizar de visualizar de ver si que de estar diciéndoles dedo a dedo porque se van a aburrir y no lo van a hacer este es en el en el traste siete este es en el en el traste seis de la cuerda dos miren y estos dos van en el traste ocho si es el mismo fa siete pero en varias posiciones y acá y acá así una ceja y un dedito ahí y si quieren repetir este acá en la segunda guitarra acá en la segunda donde comienza otra vez la guitarra la división de la guitarra miren ahí está entonces tenemos ahí las posiciones cerradas ¿no? posiciones cerradas del 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 fa siete tenemos todas aquí la primera visualicen por favor si ahí ahí estamos ahí ¿no? si ven este es en el en el en la cuerda cuarta traste siete traste ocho traste ocho y traste ocho y acá es como una especie de cejilla si ya acá si ven viene acá la tercera inversión segunda inversión tercera inversión posición fundamental traste ocho ¿no? y primera inversión acá aquí aquí estamos en la tercera inversión porque el séptimo grado está en el bajo posición fundamental primera inversión y segunda inversión y repiten la posición de acá ¿se ven? bien ya entonces esa sería la posición en el brazo del del acorde dominante que es para el blues hay otras hay más pero no me alcanza el video para hacer todo totalmente entonces toca luego les enseñaré cómo va el blues si hay un montón de formas de hacer bueno espero que me regalen un like que se suscriban al canal y por favor ayúdenme a compartir si quieren clases online pues estoy a las órdenes me avisan nomás ahí en los comentarios para dejarles mi número y que se contacten conmigo se les quiere mucho un abrazo gracias